Nemecio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, o El Señor de los Gallos, habría logrado negociar una alianza con el Cártel del Noreste, para traficar drogas a Estados Unidos, mediante la frontera de Nuevo Laredo-Tamaulipas. De acuerdo con Infobae, El Mencho, planeó crear una ruta desde los puertos de Colima y Michoacán, que atraviese los estados de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, hasta la frontera de Nuevo Laredo, para competirle al Cártel de Sinaloa, que domina la ruta del Pacífico. El Mencho consiguió abrir las puertas de Tamaulipas, gracias a una alianza con importantes cabecillas criminales. El primero fue Carlos Roel, alias El Chuy 7, líder de los Zetas Vieja Escuela, mientras que el segundo fue César Morfín, alias El Primito, líder de los metros del Cártel del Golfo. Asimismo, el informe señala que el señor de los Gallos, pactó una alianza con César Alejandro N., alias El Tartas, jefe de plaza del Cártel del Noreste, en Nuevo Laredo, mismo que fue detenido este miércoles en un operativo de las Fuerzas Armadas.